Un riel, un destino y 90 sonrisas curiosas bastan para recorrer el país del centro del mundo. Desde la estación de Durán, el calor de la costa por la mañana nos indica que es hora de la aventura. Nos embarcamos hacia un reto de la naturaleza ubicado al oeste del territorio nacional. Se acerca la hora de salida y emprendemos el viaje en locomotora. Es deslumbrante la variedad de paisajes agrícolas, cañaverales y cacautales que podemos observar. La guianza a bordo se une al saludo que nos da la planicie costera, que se extiende hasta juntarse en este punto con la cordillera de los Andes. Hemos llegado a la puerta de entrada a la Sierra Ecuatoriana, la estación de Bucay. ¡Qué más alegre que la danza! Una muestra de cultura local. Así nos recibe esta tierra biodiversa por su gente, clima y naturaleza. Pues sí, su hospitalidad y belleza innegables endulzan el viaje, alentándonos a conocer más sobre su gente, tradiciones, productos y, ¿por qué no?, a un futuro retorno que vendrá acompañado de aquellas personas a quienes contaremos todo lo que vivimos en este tour. Esta es una travesía que muestra la fusión del territorio, lo lejos que llega la belleza del Ecuador. Después de recorrer Bucay, emprendemos el regreso. Son 87 kilómetros de vía férrea hacia Durán. La ruta Tren de la Dulzura es una de las posibilidades para adentrarse en las profundidades del Ecuador, cuyos secretos sólo puede develarlos el tren patrimonial más bello del mundo.